La inocencia cuando es verdadera, cuando es intransigente, siempre es victoriosa. En la primera lectura del día de hoy vemos a la casta Susana acusada injustamente y llevada al suplicio para morir. En la antigua ley era necesario para acusar a una persona la presencia de dos testigos y dos infames ancianos que querían pecar con ella la acusan injustamente. Ella se defiende, proclama su inocencia, pero era necesario un testigo más y aparece el profeta Daniel y Dios la libra de las manos de aquellos que querían condenarla injustamente. En el Evangelio vemos una escena maravillosa. Jesús predicando en el Templo de Jerusalén durante la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. Era una fiesta que conmemoraba el transcurso del pueblo judío desde Egipto por el desierto, la llegada a la tierra prometida y los pueblos que se reunirían en Jerusalén para adorar al Dios verdadero. En esas fiestas el templo entero se iluminaba, se encendían faroles, luces y desde toda la ciudad se contemplaba el templo iluminado. Es en ese momento que Jesús declara ante los fariseos, yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no caminará en las tinieblas. Qué maravilla, qué bonita proclamación de aquel que es realmente la luz del mundo. Pero los fariseos no querían reconocer esa luz y entonces apoyados en lo que la antigüedad exigía, que eran dos testigos, le dicen, ¿y quién da testimonio de eso que tú dices? Ellos sabían que esa luz también se refería, como muchas profecías lo proclamaban, al Mesías. Ellos no querían reconocer que esa luz del Mesías, del Redentor, había llegado. Los fariseos querían humillar a Jesús y Él responde con una soberana grandeza y les dice, yo mismo doy testimonio de mí y el Padre da testimonio de mí. Ellos no querían escuchar esos testimonios, pero el testimonio estaba dado. Pidamos entonces en esta cuaresma que esa luz de Cristo ilumine nuestras vidas, nos dé la certeza en medio de las dificultades y sobre todo podamos contemplar esa luz por toda la eternidad en el cielo. Y en esa intención les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, Amén. Amén. Amén.